Vamos a destruir la nave. Nos arriesgaremos en el vehículo auxiliar. Vale. Nos hará falta refrigerante para el sistema de aire. ¡Parker! He activado el transbordador. ¿Tenéis ya esas botellas de refrigerante? Estamos en ello. Y si nos echas una mano. ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Ajá! 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 ¡Venga! ¡Parker! ¡Lambert! 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 ¡Parker! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!